Y esta canción dice por título así ¡Sufro, sufro por ti! ¡Chávez! ¡Quítalo! ¡Ajá! Hoy yo quiero olvidarme y no puedo Tu sonrisa me atormenta más y más Tus narices y tus besos van presente Y te quiero cada día más y más Pasan los días y las noches y no puedo Olvidarme de tus falsos Tus caricias y tus besos me atormentan Y te extraño cada día más y más Olvidarme quisiera Para no sufrir Pero te llevo en mi mente ¡Sufro por ti! Tomando y tomando Lloro por ti Son mis recuerdos que no olvidaré Son mis recuerdos que no olvidaré Y la gente sigue llegando y no llegan, no llegan Hoy yo quiero el final y no puedo Tu sonrisa me atormenta más y más Tus caricias y tus caricias y tus besos me atormentan y te quiero cada día más y más Pasan los días y las noches y no puedo Olvidarme de tus caricias y tus caricias y tus caricias y tus besos me atormentan Y te extraño cada día más y más Y te extraño cada día más y más Olvidarme quisiera Para no sufrir Pero te llevo en mi mente ¡Sufro por ti! Tomando y tomando Lloro por ti Son mis recuerdos que no olvidaré Son mis recuerdos que no olvidaré ¡Sufro por ti! Son mis recuerdos que no olvidaré 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 Son mis recuerdos que no olvidaré